¡Eguan! Paso yo la vida contando las horas Esperando que tu regreses a mi Pidiéndole a Dios que realice el milagro Implorando amor ya no quiero sufrir Si fue por mi error hoy mi vida ha cambiado Si fue por el tuyo ya se perdonar Te marchaste así sin siquiera explicarme Pienso a veces que encontraste a quien amar Regresa mi amor por favor Que me hace falta tu calor Regresa mi amor por favor Considera que yo te amo Regresa mi amor por favor Que me hace falta tu calor Regresa mi amor por favor Que mi cuerpo esta agonizando Tócale, tócale Paso yo la vida contando las horas Esperando que tu regreses a mi Pidiéndole a Dios que realice el milagro Implorando amor ya no quiero sufrir Si fue por mi error hoy mi vida ha cambiado Si fue por el tuyo ya se perdonar Te marchaste así sin siquiera explicarme Pienso a veces que encontraste a quien amar Regresa mi amor por favor Regresa mi amor por favor Considera que yo te amo Regresa mi amor por favor Que me hace falta tu calor Regresa mi amor por favor Que mi cuerpo esta agonizando Regresa mi amor por favor Que me hace falta tu calor Regresa mi amor por favor, considera que yo te amo Regresa mi amor por favor, que me hace falta tu calor Regresa mi amor por favor, que mi cuerpo está agonizando